29 minutos que pasan de la hora 11, vamos a hacer un alto en el camino, nos queda mucha información para estar compartiendo, sobre todo la agenda del caballo para todos, con las actividades que van a estar en pista caburé, en pista de retorno, además lo que va a estar pasando también a través del próximo fin de semana con el Centro Radista de Cerro Largo, y además lo que va a estar pasando a través del Obrero de Tupambaé, pero ponemos un alto en el camino, vamos a recibir que, como lo decía, era un poco ahí, con la complicidad de la actividad que vamos a tener el fin de semana, lo hicimos venirse antes, Luisito, y desembarcar acá en los estudios Auro Urbina de La Voz de Melo, porque reitero, en un rato vamos a emprender el camino hacia la ciudad de Río Branco, vamos a aprovechar que no lo hemos tenido, lo tuvimos en la cabina de La Voz de Melo en Patria Gaucha, que es diferente, ¿no, Luis, la cabina, no? Acá capaz que es un poco más cómodo, ¿no? Sí, 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 bien más cómoda. Bastante más cómodo, sí. Pero bueno, tenemos el honor de recibirlo a Luis, y lo hicimos agarrar a su guitarra para compartir con la audiencia del caballo para todos. Todo sucio, Luis. Dice el poeta que cuando son los ratos buenos las horas marchan deprisa, igual sabemos que el tiempo pasa muy deprisa, así que vamos a tratar de ser breves con palabras. Les mandamos un saludo a todos los oyentes, y bueno, vamos a regalarles algunas canciones. Traigo en mis manos el frío de un sinfín de madrugadas, tal vez por eso mis manos son torpes para la guitarra, Y en mis brazos traigo el duro luchar con hacienda bravas, tal vez por eso mis brazos no adquerencian las muchachas. Y en mis ojos, pobres ojos, resplandores de pasada, miserias con gusto a pena, de arisco rigor de estancia. Dejé mi pago pensando que lejos tal vez hallara lo que no pude hallar cerca, error que a muchos engaña. Cambiar de pago es tan solo, rodar fuerza en otra cancha, consciente que pa'l que es pobre la tierra está emparejada. Va a encontrar el que camina, agujeros pa' mil rodadas, tucutucu, sormiguero y caverna de vizcacha. Esas rodadas se hicieron pa'l hombre que piensa y anda. El que nació pa' estar quieto, no ha peligrado una rodada. No me importa haber salido, aparte de no hacer nada. Canto cuando ando en la buena y aguanto si ando en la mala. Me gusta el árbol pa' verlo, a querenciar las bandadas. A mí me gusta ser pájaro, el pájaro huele y canta. No te alcinas y pa' pobre me sirven todas las canchas. Porque limpio en mi pobreza es una cosa sagrada. Me gusta el árbol pa' verlo, a querenciar las bandadas. A mí me gusta ser pájaro, el pájaro huele y canta. A mí me gusta ser pájaro, el pájaro huele y canta. Muchas gracias Luis, la verdad. Qué formidable compartirlo aquí en el Estudio Sol Urbino a la voz de Melo. Bueno, hay que decir también, Luis viene a los Pagos de Minas de Corrales. Es un payador de hace mucho tiempo andar en el camino de este arte tan centenario. Que ha abrazado la banda oriental, que como nos gusta decir cuando andamos compartiendo con un mangrullo. Que no solo fue ese eslabón principal de musicalizar de repente algún fogón. Sino también fue en sus primeros momentos, como lo cuenta siempre Serrano. El primer periodista que salió a recorrer la banda oriental. Llevando ese mensaje tan importante para cada rincón de nuestra patria. Así es, así es. El canto más antiguo de la tierra. Y que a veces se vuelve el canto más nuevo también. Y que está renovado, ¿no? Está renovado, sí, 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 sí. Porque hay una juventud y una camada nueva que viene muy seriamente. Y entre ellos está vos. Yo destacaba la otra vuelta Luis, Tigo, Emanuel Calero y varios payadores orientales que son muy jóvenes. Y que han emprendido el camino donde por algún momento uno se va a pensar, como tú lo decías, que era ese viejo, esa vieja arte. Y que se había envejecido, pero cada vez se va renovando y creo que con una fuerza muy importante. Y tiene que tener renuevo, pienso que es como todo, la rotación de la vida, la planta, tiene que tener renuevo, si no, es así. Unos van, otros vienen, pero tiene que tener renuevo. Si tiene renuevo, está asegurado que no se morirá nunca. Bueno, ahí cantamos unos versos de Bancelo Varela, recordando estas regiones, al gran payador, hablando de los payadores también, uno de los grandes, que fue Carlos Molina, gran payador que también ha marcado, yo creo que una punta del camino de este arte. Vamos a ver si recordamos unos versos de Carlos Molina. Viste mi pobre rancho, qué triste, qué encorvado, se me ha quedado ancina desde que vos no estás, más fuerte que el pampero, fue el viento del olvido, por eso es que te pido no vuelvas nunca más. Tu canto de calandria, emborracho este alero, quebrando los puntales que mantenían la paz, hoy está en tus rincones, más triste que mis penas, por eso mismo andate, no vuelvas nunca más. Andate si te dicen que has truncado una lágrima, como vaga filosa mi demacarada paz, si merecen respeto, las lágrimas de un hombre, por ellas te la pido, no vuelvas nunca más. Si cruzas una noche y el rancho ya se atumba, donde solo la muerte pudo imponer la paz, te dirán los escombros que cubran mi despojo, el gaucho ya se ha muerto, pa' que no vuelvas más. Y seguirás entonces, emborrachando alero, quebrando en cada rancho la dicha de la paz, pero sintiendo en tu alma, hundirse como un fierro, mis últimas palabras, no vuelvas nunca más. Si como yo y el rancho, cayeras algún día, y se trunque tu vuelo para siempre jamás, al batir tus dos alas, Dios sabe darte aliento, pa' que oigan que te dicen, no vuelvas nunca más. Que lindo recuerdo, Luis, ahí con el bardo del Tacuarí, como se lo conoció también aquí en Pagos Arachanes. Sí, señor, el bardo del Tacuarí, el gran payado del Carlos Molina. Además, un gran defensor también de la patria y los ideales artiguistas también. Sí, gracias, Luis. Gracias.